Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel Un mosquito sin miedo va en él muy seguro de ser buen timonelis subiendo y bajando las olas El barquito ya se fue navegar sin temor en el mar es lo mejor no hay razón de ponerse a temblar y si viene negra tempestad reír, remar y cantar Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel Un mosquito sin miedo va en él muy seguro de ser buen timonelis subiendo y bajando las olas El barquito ya se fue sin tener que fingir, afeitarse ni vestir con el cuerpo tostado de sol Y si viene negra tempestad reír, remar y cantar Navegar sin temor en el mar es lo mejor que si el cielo está muy azul El mosquito va contento por los mares lejanos del sur Navegar sin temor Navegar sin temor Navegar sin temor Wrabble Zoro 其實 Gracias.